Me encanta. Vamos a ver quién es el ganador de la Casa Roca del día de hoy. Es de San Luis, Mercedes. Cero, dos, seis, cinco, siete. Un celular. A ver quién se ganó la casa. Bienvenido al buzón de voz clave. ¡Ay! Se acostó. Y claro, por ahí se levanta temprano. Voy a probar. Tenemos un suplente acá. El suplente es de Mar del Plata. Vayamos por última vez. Cero, dos, seis, cinco, siete. Quince. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué lástima que se perdió una casa! Bienvenido al buzón. ¡Ay, qué miedo! Bueno, seamos Mar del Plata, entonces. Por favor, que esté despierto y no lo haya apagado. Porque, no, además los celulares puede estar despierto. Podría encargarlos. Susana. ¡Ay, mi amor, querida! ¿Cómo que...? No, Susana. Sí. Yo no puedo creer. Menos mal que estabas... Estoy sola y pensaba. Lo común de las mujeres que no creen nada y me... Sin palabras. Todo lo demás está dicho. ¡Mi amor, querida! Bueno, ¿y cómo es tu nombre? Decime. Soy muy conocida. Por eso, alquilo. Sí, no puedo decir más nada. Esperá. Pero soy muy conocida. ¿Sos conocida en Mar del Plata? Sí. Ay, mi amor. Bueno, pero alquilás una casa. Alquilo. Ahora tenés la tuya. Te ganaste la casa de viviendas roca, que es lindísima. Mira, la estás mirando. No, esto es un sueño. Susana, la voy a despertar a mi hija, que no está... No está en este charquito de acá, cruzando. Ah. Allá tienen más o menos cinco de la mañana. ¿Dónde está en Europa? Sí. Ay, mi amor. Porque estaba... Bueno, no digo más nada, porque si no, voy a descolgar el otro teléfono. Bueno, bueno. Porque me parece que no me visitan. No lo puedo creer. Bueno. Te están mirando. Susana, yo te conozco desde que ibas y vos estabas. No, no puedo decir más nada. Algún día me voy a hacer misterio. No me dejes así, no me dejes así, decime. ¿De dónde? Dame una pista. Eras amiga de... Muchos, muchos años. Treinta, más de treinta. Eras amiga... Más de treinta y dos. ¿De mi abuela? Y bueno, y allá, en Buenos Aires yo te vi y me confundieron con vos. Te voy a llevar la foto mía cuando eras jovencita. Ah. O sea que sos... No lo puedo creer. Sos actriz, sos actriz. ¿Cómo? Sos actriz. No, nada de eso, nada que ver porque soy muy casera, trabajé en colegios en Buenos Aires y acá en Guardia Plaza también. No, como me decías que... Y ahora el destino es que... Bueno, me alegro mucho. ¿Y el nombre? Te quiero, te quiero, te felicito. Ay... Vos, cuando te llame el escribano el nombre se lo vas a tener que decir. Sí, porque si no, no te voy a llevar la casa. Un abrazo grande a usted. Un beso, amor mío, gracias. Gracias. Gracias, yo mismo llamo a mi hija. La voy a despertar por usted. Despertá toda la familia. Gracias. Chao, mi amor, un beso. Chao, mi vida, mi amor, querida. Bueno, voy a llamar al que se ganó los 100 mil pesos de hoy. ¿Qué es de...? Poneme esto porque no puedo más la garganta. Neuquén. Cero, dos, nueve, nueve. Celular también. Es una buena noticia. 100 mil. ¿No, vieji? Ay, llama, llama, llama. A ver, escriba. En este momento no estoy. ¡Ay! No está. Neuquén no está. Buenos Aires es el suplente. Vamos. Llámosle a Buenos Aires. Bueno, entonces, ¿es un celular? Esperá. Ay, no puedo creer que se haya perdido los 100 mil. No está. ¿Dónde fuiste, nena? 15, 6. A ver. Es un celu. Me parece que le falta... No, escribana. No. ¿Sí? Sí, así. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Quién habla? Hola, mi amor. Decime tu nombre. Vilma, Susana. ¿Cómo te va, Vilma? Pero bien, Vilma libera, Susana. Vilma, te digo una cosa que te vas a caer de espalda. ¿Te acabás de ganar 100 mil pesos? ¡Bravo! ¡Gracias, Susana! ¡Gracias, Susana! ¡No, no puedo creer! ¡Te juro! ¿A qué te dedicas, Vilma? Soy empleada de viuda y tengo dos trabajos. ¡Ay, mi vida! Bueno, qué suerte que bien te va a venir esto, por favor. ¿Cómo podés creer que hoy vino mi hija a casa y le dije, hoy me voy a pagar los 100 mil pesos de Susana? Sí, yo le creo. Yo le creo porque uno tiene esas, yo también tengo esas corazonadas. Aparte, la buena energía atrae y uno atrae esta energía. ¡Ay, Susana, no lo puedo creer, Susana, te juro! ¡Qué suerte! ¿Y qué te vas a comprar? Voy a hacer tantas cosas porque... Claro. Mirá, voy a arreglar muchas cosas en mi vida que vos no te imaginás cómo me vienen. Mi amor, eso lo que... Y te juro que, mirá, es algo que me fascinó. No lo puedo creer, Susana. Mi amor. Te juro que estoy viendo y no lo puedo creer. Bueno, es que te tocaba, así Dios te tocó. Así que, oíme, Vilma, en un minuto te va a llamar la escribana y te va a arreglar todo esto, a ver cuándo te lo entregan, dónde, cómo, cuándo, por qué, todo. Bueno, te mando un beso grande porque me pasé... Gracias, Susana, te quiero. Bueno, los quiero a todos. Un beso, Vilma, que lo disfrutes, que seas feliz. Yo también. Chao, mi amor. Chao. Hasta el domingo que viene, 9 y media de la noche, como siempre, si Dios quiere. Gracias.